Sin formación en vivo, efectivos de la Policía Nacional logran la captura de los presuntos delincuentes denominados los llanteros de Cerro Colorado, estos dedicados al robo de autopartes. Son los efectivos del Escuadrón Verde, el Grupo Terna, quienes lograron la captura y la intervención de Wilfredo Moyapasa, de 39 años de edad, y Jocelyn Nahuas, de 25 años, quienes, según denuncia interpuesto por una víctima, estos sujetos se encontraban por la zona de Semirural, Pachacútec, abriendo algunas unidades vehiculares y robando sus autopartes. Es por eso que los efectivos de la Policía Nacional, tras un operativo, lograron intervenirlos en una unidad vehicular, encontrando al interior de este vehículo diversas herramientas, como llaves de rueda, también cizallas y diversos elementos para abrir puertas de vehículos. Estos sujetos se fueron detenidos por encontrarse presuntamente inmersos en el delito contra el patrimonio en hurto agravado. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para exitosa La Voz que integra al Perú.